Seguimos con la pequeña Lupita. Yo tengo 17 años, vivo en Tepic, Nayarit, México, con mis padres. Soy hija única. Me gusta salir a distraerme a los sitios más bonitos de mi ciudad. Admirar todos los paisajes. Tengo algunas metas que cumplir. Quiero estudiar medicina para convertirme en cirujana. Y también quiero ser cantante. Qué rechula es la fiesta del bajillo. Ay, qué linda sus hembras y su sol. Muy bien, y ahora a ver, una muchacha de 16 años. Casi 17. Casi 17. ¿Tienes novio? Ahorita con lo de la pandemia, ¿cómo se hace? Como su canción, Nocheto, la estoy enamorada. Haga de cuenta que yo era Yolanda y usted era mi papá. Así nos agarraba como que tienes novio y yo no lo sabía. Ah, tú tienes novio. Pero al final sí que soy papá y pues... Y ya estoy lista, yo tengo que seguir adelante. Porque mi objetivo es ser una de las cinco finalistas en esa banda. ¡Hola! ¡Ah, qué chula, Lupita! Buenas noches. ¡Qué bárbara! ¿Quién te ayudó con el outfit, con tu look de esta noche? Mi mamá y mi tía. Cuéntame si tu novio, bueno, tu noviecito, ¿te está viendo? Sí. ¿Cuál es de los que está aquí, mami? Ay, no lo veo. ¿No es celoso tu novio? No, mire, le voy a decir la verdad. Yo uso lentes. De lejos casi novio, muy bien. Sí, tíralo. El novio es este y pues, pues, son, mira. Ahí está. Muy guapo tu novio. Así estaba yo, hombre, Joby, nomás que, pues, me fregué la rodilla. ¿Tienes talento? Mucho talento. Soy, don, de los chorros valientes dan con su canto la vocación. El jaripeo es un festejo que huele a su ruco y a tradición. Remedo de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo en cuanto a su animación. Yo quiero montar un toro pa' que me mire, mi amor. Upa, yu, pa, yu. Upa, yu, pa, yu. Yo quiero montar un toro pa' que me mire, mi amor. Bien, mi niña. ¿Qué? Don Cheto lo hizo así como que... Mira, te voy a decir por qué. No está bien ni está mal. Lo que sí es que si el programa acabara ahorita, los dos anteriores lo hicieron mejor. ¿A poco? Creo que estaban muy, creo que estaban muy, muy concentradas en las caras que pudiéramos hacer nosotros de jueces. Que te esperen, te estás hablando del teléfono. A ver, papá, fe, le hablan, vamos a contestar. Si la pizza es para mí. Sí, yo le digo. ¿Oíste? Ah, ok, nada, todo bien, todo bien, estamos bien, estamos bien, no hay problema, ¿no? Y lo que pasa es que se cortó el video que estaban viendo la gente ahí de Sony, estaban viendo la transmisión, se cortó y estaban oyendo gritos como que estaban matando a alguien. Tranquilo. Mira, esta canción la han venido a cantar mejores que tú. A ver qué pasa al final, pero por el momento, siento que tienes que seguir practicando. ¿Qué piensas, Chris? Te ponías muy nerviosa, creo. Pobrecita, hasta que llora mi niña. ¿Qué tienes, Lupita? No, me puse nerviosilla. Oye, no te vayas pensando que lo hiciste mal. No te me agüites, ¿eh? No, no, no. Tampoco te vayas pensando que lo hiciste bien. ¿Qué le digo? Bueno, Lupita, muchísimas gracias, ahorita nos vemos, échale ganas al dueto, ¿ok? Gracias, hasta luego. No te voy a poner triste. Pero you know, ahorita los dedos de agua son sorpresas, así. Sí. No te voy a poner triste.